Música Un gol del amanecer por las costas entranianas cruzándolo al pirarón, casi llegando a corriente siente la sensación de estar viviendo en el cielo con una dulce mujer que nadie pudo alargar pero duro de socegar que el alma va acariciando cuando pasa un pesador que duela como un canto y canta mi corazón porque resiste en el mundo una fortuna mayor que está volviendo a soltados y pienso ya, amigo, que hay que salir que hay que tierra y que hay que estar bien y pienso en el sur, que hay que estar bien y en la luz, que hay que estar, que no olvida en sus amigas, en las espacias, en las caminas y en las puertas, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos para ir a su gobierno, ciudad de la paz y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos y en las manos, en las manos, en las manos Y quiero tiflar en el mar, para quienes se ven a luchar. ¡Vamos todos juntos! Y pienso ya. Y pienso en el sol y siempre me llamo, porque el pueblo lejano tiene unidad. Es una de las verdades, porque adivinan la vida, y me doy la fuerza para rompar. Y pienso en el mundo, en un mano a mano, para que el pueblo lejano tiene unidad. ¡Vamos todos juntos!